¡Eh! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bueno, 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 bueno. Después de tanto tiempo, por fin, estamos de vuelta. Oh, sí. Antes de iniciar, me gustaría darles las gracias porque ya somos 1.800 suscriptores. Muchas gracias de corazón. Una disculpa por haberlos dejado sin video tanto tiempo, pero ya estamos de vuelta. También agregarles que, si quieren hacerse miembros del canal, sería de gran apoyo. En fin, vamos con el video. En el video de hoy, les voy a mostrar una simple guía para poder tener mucho dinero y millas en Driving Empire. Yo siempre me pregunto, espero no ser el único que se pregunta eso, pero... ¿Realmente hay una manera de poder mejorar, o bueno, evolucionar positivamente en este juego? De una manera rápida, sencilla, eficaz, buena, bonita, barata, super saiyan, fase 4, guadalupano, dilucionado, shiny. La verdad, de haber tenido más de un año jugando este juego, que ya me siento con el suficiente. Conocimiento de poder hacer una buena guía. Bueno, pues sí, al menos... Pues hay una manera a la cual yo creo que es una buena opción. Hay dos caminos, donde incluimos un poco de dinero real, o sea, Robux, y en el que no incluimos Robux. Pero en realidad, solo hay una pequeña variación y si la soy sincero, no es ni una semana de ventaja. ¿Qué hacer al inicio? Bueno, antes que nada, voy a mencionar las tres carreras. Ya ven que por tema de traducción, Roblox sufrió mucho, así que diré los nombres como yo los tengo. Primero tengo la Track Race, luego Highway Race, y por último, pero no menos importante, la Circuit Race. Cuando se juega por primera vez, puedes elegir dos coches, aunque sinceramente no sé cuál de los dos es más malo. Así que da igual la elección que hagas. Lo primero que yo recomiendo es que, como sea posible, te puedas comprar una bonita moto. En específico, la Yamaha, que el nombre en el juego es 2019 Yamama GSX-R, que literalmente es la única motocicleta del juego. Y de ahí, puedes adquirir el 2022 Chebot Krawate, que bueno, es un Corvette del 2022. Que la verdad, por el precio, es una ganga, ya que, pues este coche yo creo que es el mejor para iniciar, ya que tiene una aceleración muy buena. Inclusive, casi la misma aceleración que un Tesla Plate S, y la verdad está muy bien. Aquí ya puedes tomar varias ramas. Lo ideal sería conseguir dinero con algún amigo en un servidor VIP. Pero ojo, nunca hagan eso con una cuenta alterna, ya que esto no está permitido en las normas de driving, literalmente. Ojo, en caso de que a ustedes no les guste mucho lo que es la Track Race, podrían adquirir 2017 Dodget Snake ITR, que cuesta unos $190,000 dólares, que yo creo que es el mejor coche para iniciar en circuito. Que la verdad, está muy bueno. El siguiente coche que recomiendo adquirir es el Huracán STO, o bien, el 2022 Lambuli Hurricane. Este coche con el valioso precio de $350,000 dólares, pues sí, es muchísimo más costoso que los coches anteriores, pero tiene dos funcionalidades. Es bastante útil para Circuit Race, y adivinen, esta carrera actualmente es la mejor para generar dinero, ya que no es tan repetitiva como Highway Race o la Track Race. Sinceramente es mi favorita y fácilmente te puedes hacer 180 segundos en circuito, si son buenos, claro. No como yo, que hice 190 XD. También otra cosa que he visto muy concurrida es la configuración que le puedes administrar al coche. Y estas son las configuraciones. Ojo, para cualquier coche. En caso de los eléctricos, pues no se puede utilizar aspiración, pero de igual manera las otras mejoras son las mismas. La Suspension Height, que es Lowered Engine Upgrades, que es la Track Engine, el Inspiration, o bueno, la aspiración es el Twin Turbo Charge. Los Brakes, o bueno, los frenos son Race Brakes, de tires, de neumáticos son las Insane Grip Tires. Y por último tenemos el Drag Train, que es AWD, o bueno, el All Wheel Drive. Ojo, 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 mucho hincapié en esto, eh. Dependiendo del coche, puede dar mejores rendimientos con Super Charge o Twin Turbo Charge. Respecto a la aspiración. En caso exclusivo de Drag Race, respecto a Highway y Circuit, tengo entendido que el Twin Turbo Charge es la mejor opción de aspiración. Esta configuración que les digo entre el Super Charge o el Twin Turbo Charge, depende del coche. Lo que yo he visto es que la mayoría de coches tienen un mejor rendimiento con Twin, pero bueno, de igual manera no gastan más de 100 mil dólares en intercambiar entre estas dos aspiraciones. Así que ya dependiendo de su coche, ustedes pueden sacarle más jugo, ojo, únicamente a Drag Race. Y bueno, ya por último tenemos el Boost Premium, o bien, si no hay Robux, el Powerful Boost. Tomo en cuenta que la mayoría de nosotros no tenemos la posibilidad de poder ingresar Robux al juego. Y ya después de un inmenso análisis, he llegado a la conclusión que la única diferencia competitiva la cual incluye Robux es el Nito. De igual, aquí les dejo los resultados de los coches para que se den una idea de la diferencia en los tiempos que en mi opinión son muy buenos para la Drag Race. Aún así, me gustaría dejarles en claro que todos estos tiempos están sujetos a cambios, ya que Driving Empire es un juego en constante actualización. Lo que más suelen cambiar son las estadísticas de los coches. También les voy a decir los coches que a mi parecer son muy buenos para adquirir independientemente del uso que quieras darle. Ya tenemos un coche 100% específico para Circuit, que en este caso es el Ford GT, el del 2017. Otro coche muy bueno para Circuit, el Seno STRS, o bueno, el Sembo, que bueno, este ya cuesta 1,2 millones. También les recomiendo mucho el Agera RS, este cuesta 2,8 millones, y pues la verdad es muy bueno para Highway y para Circuit. Y bueno, ya por último tenemos el Koenig Jezko de 4,2 millones, que es muy bueno para Highway Race y para Circuit Race. Esos coches sinceramente son muy baratos y creo que el mejor coche calidad-precio en la actualidad es el Jezko. Y miren, este video ya tenía hecho su guion desde hace tiempo, aproximadamente un mes y medio. A pesar de eso persiste, ya que por las prestaciones y su precio es muy económico, ya que te sirve para prácticamente todo exceptuando la Track Race. Obviamente hay coches mejores, pero tienen precios astronómicos, así como utilidades muy específicas, tales como el Rejera, que para la única carrera que es bueno, es para la Track Race, pero pues bueno, cuesta 5,5 millones, y estoy muy seguro que lo van a nerfear, ya que está muy roto, así que bueno, pueden comprarse un Tesla Roadster o el Rimac Nevera. Este coche aproximadamente hace como 6 segundos en drag, la verdad está rotísimo, pero pues yo creo que lo van a nerfear, de igual manera es una moneda al aire. Ahora tenemos el Guaira R, este únicamente es bueno para circuito, pero debido a su costo de 6 millones, es una decisión importante si realmente lo vamos a exprimir para circuito. Yo creo que lo más notable de este Guaira R, el frenado de este coche es una locura total. Ya bueno, tenemos el Bugatti Divo, que a mí la verdad no me gusta mucho el Divo, pero he visto que gente se le da bien en circuito, pero es un coche muy específico para circuito. Además, que cuesta 12 millones, yo la neta, a mí no me gusta el Divo, yo prefiero el Yesco. Estéticamente está muy bonito el Divo, pero para utilizarlo a mí la verdad no me gusta, estoy intentando ahí y soy manco, lo sé, pero a mí no me gusta el Divo. Pero bueno, también tenemos el mismísimo Bulli, que es un todo en uno respecto a la carrera que quieras elegir, como el Yesco, pero es sumamente costoso, algo así de 26 millones. Pero bueno, con este coche puedes hacer locuras como 155 segundos en circuito, que yo no me lo hago ni en mis sueños, pero sí, si eres bueno, te puedes hacer muy buenos tiempos en circuito. Agregando, ojo, que cuando vayan a comprar un coche siempre se agere unos 300 mil dólares del precio total. Claro, en coches sencillos, coches deportivos, ya en hipercoches o superdeportivos, pues ya serían unos 600 mil. Y bueno, ahora tenemos los Game Pass. Este sinceramente es un tema bastante concurrido. Si puedes comprarte el VIP, sería utilizar el coche que este mismo pase te da, para poder competir en circuito. Si no me acuerdas de un Apollo intensa emocione, de igual sería alternarse entre la Track Race y Circuit Race, porque sinceramente Highway es muy malo y aburrido. Ya depende de la carrera que te guste más, pero ya con esa base podrías comprarte otros coches para el circuito. Y bueno, respecto a millas, ya en la actualidad es mucho más sencillo obtener millas. Lo ideal serían coches con muy alta velocidad máxima, tales como la GERA RS. Pero si lo que quieres es dinero, no es recomendable adquirir dinero mediante millas. Eso sí, si te gusta mucho conducir por la carretera, ya tienes otro motivo para comprarte el pase VIP, ya que este te da más dinero por conducir. Pero de todas formas, al competir en circuito, se obtienen muy bien las millas, si es lo que te interesa, tener muchas millas, agregando el premio que te da por ganar la carrera, que más o menos serían unos 60 mil dólares. Aparte de los 55 mil que te da la carrera, o creo que 52 mil, te da como otros 10 mil por las millas que transcurren alrededor de la carrera. Igual, adquirir el pase VIP o no, no es necesario. Aunque eso sí, realmente quieres sacarle todo el jugo a tus coches, sería adquirir el pase de Premium Boost, que es bastante barato, algo así de 125 Robux. Pero vale muchísimo la pena. Mejora el rendimiento del coche respecto al Powerful Boost, que como ya les mencioné previamente, me podría atrever que sería de un 5 a 15% de mejora respecto a aceleración. De igual manera, si no tienes la posibilidad de adquirir este pase, no te preocupes, porque, pues bueno, si tú juegas circuit, casi no se va a notar. El chiste es que si tú le das ahí duro al drag, se nota mucho. Respecto a los demás pases que puedo destacar, tenemos el de Track Cars, que, sinceramente, da un poco igual que lo tengas, hermanos, que ya seas alguien con bastante dinero. O sea, alguien que ya ha jugado mucho tiempo el juego y ya es muy bueno porque te puedes comprar coches como el Bugatti Volley. Pero, pues bueno, les digo, el Bugatti Volley cuesta 25,6 millones. Es que mejor me compro una vida entera, loco. En fin, lo quiero dejar en claro que el VIP solo te va a dar la posibilidad de poder avanzar en el juego ligeramente más rápido, aunque no es necesario tenerlo para generar buenas estadísticas. Pero tristemente, respecto al Powerful Boost, hay una notable diferencia de rendimiento, específicamente en la aceleración de los vehículos. Ya como conclusión, pues tomamos en cuenta que es necesario recalcar que el tiempo es un factor sumamente importante. No va a generar el mismo dinero alguien que juega 5 minutos diarios, alguien que invierte horas. Yo les digo que jueguen por diversión. Pónganse una que otra meta, pero sobre todo, si tienen obligaciones, atiéndanlas primero y ya en sus tiempos libres pueden jugar. Pero bueno, debería de servir al menos para conocer un poquito más el juego. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su bonito like. Por favor, suscríbanse. Ya por fin para allá los 2000 subs. Compartan el video, claro, se los agradecería mucho. Sin nada más que decir, cuídense mucho. Yo me despido. Chao.